A continuación hablaremos de las últimas noticias de Leo Messi, de la recuperación de Neymar, del triste anuncio del PSG anunciando dos positivos y hablaremos para acabar de una brutal oferta por Marquinhos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de las sorprendentes declaraciones de Javier Zanetti sobre Leo Messi. El vicepresidente del Inter de Milán, Javier Zanetti, habló de varios asuntos para TIC Sports, entre ellos los rumores que colocaban a Leo Messi en el Inter de Milán en verano de 2020, antes de que finalmente recalara en el multimillonario PSG. Dijo lo siguiente, Nadie pensó que se iría de Barcelona. Los rumores sobre el Inter fueron una sorpresa. Estábamos en plena crisis pandémica. Su llegada habría puesto en peligro el futuro de la empresa. Somos un club con una estrategia precisa y en los últimos años hemos estado haciendo un gran trabajo dentro y fuera del campo. Zanetti también se desmarcó del interés del Inter de Milán por la joya de River Plate, Julián Álvarez. Hay muchos clubes interesados en él. Es lógico porque hizo un gran campeonato. No es fácil ser delantero de River y demostrar lo que está demostrando. El Inter está bien en todos los departamentos. Álvarez tiene un gran futuro, pero el presente de los Negrazzurri no va por ahí. Por tanto, estas son las palabras de Zanetti. Teniendo en cuenta que Messi es un generador brutal de ingresos, nos parecen realmente sorprendentes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de los plazos en la recuperación de Neymar Jr. El Paris Saint Germain reúne a un gran elenco de estrellas de todo el panorama futbolístico mundial. Sin embargo, ya lleva casi un mes sin uno de sus máximos exponentes en cuanto a la delantera se refiere. Se trata de Neymar, que se lesionó el pasado mes de noviembre frente al Saint-Étienne en su tobillo izquierdo. Afortunadamente, para sus intereses y los de su equipo, el daño fue menor del esperado. El brasileño se sigue recuperando en el gimnasio en solitario y con la clara intención de volver cuanto antes a los terrenos de juego. Desde el club son optimistas con los plazos, aunque todo dependerá de su evolución. Sin duda, el gran objetivo que se marca entre Ceja y Ceja Neymar es la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid el próximo 15 de febrero. No obstante, los plazos estimados son de 4 a 5 semanas, por lo que llegaría el envite con muy poca preparación y ritmo de partidos en sus piernas. Vamos a hablar ahora de los positivos que ha anunciado hoy mismo el Paris Saint-Germain. El equipo francés también se ha visto afectado por el COVID. El conjunto parisino ha informado en su página web oficial que Thilo Kehrer y Eric Junior Dina Ebimbe han dado positivo. Lo dicen así tras las pruebas de PCR realizadas el martes y este miércoles. Thilo Kehrer y Eric Junior Dina Ebimbe dieron positivo, respetarán el aislamiento y estarán sujetos al protocolo sanitario correspondiente, reza el comunicado médico publicado por el club francés. Además, el Paris Saint-Germain también ha informado de que Leandro Paredes ha sido puesto en aislamiento como medida de precaución. Tres bajas por COVID que se conocen apenas un par de días después de que Kylian Mbappé celebrara su cumpleaños con una fiesta a la que acudieron sus compañeros de equipo. Además, el Paris Saint-Germain también ha hecho pública su lista de convocados para el encuentro de este miércoles. Un partido para el que ha sido convocado de nuevo el español Sergio Ramos, que no juega en la competición francesa desde el 28 de noviembre. Se trata de la primera vez que el central andaluz repite convocatoria en lo que llevamos de temporada. Además, tiene todas las papeletas. Para ser titular, vamos a hablar ahora de la tremenda oferta por Marquinhos que rechazó el Paris Saint-Germain. Marquinhos podría haber salido del Parque de los Príncipes antes de tiempo. Y es que según recoge el diario El Equip, el Chelsea llegó a ofrecer la friolera de 85 millones de euros por el traspaso del central brasileño. Al parecer, petición personal de Thomas Tuchel. Una oferta que el propio Leonardo se encargó de rechazar de inmediato por su jugador con contrato hasta el 30 de junio de 2024 y vital en el once titular del conjunto parisino. Ya son nueve las temporadas del Internacional Brasilero de 27 años en el Parque de los Príncipes, donde aterrizó en el verano de 2013 procedente de la Roma. Desde entonces ha jugado la friolera de 342 partidos oficiales, ha anotado 34 dianas y ha regalado nueve asistencias de gol. Unas cifras que son motivo más que suficiente como para que el Paris Saint-Germain rechazara la oferta que le llegó del cuadro inglés el pasado mercado de fichajes estival. Según el citado medio, los franceses fueron muy claros. El central no está en venta. De hecho, su renovación podría llegar a comienzos de este próximo año. Y ya para acabar, vamos a hablar de una tremenda revelación de Ander Herrera. El Paris Saint-Germain, como todos los equipos, cuida la alimentación y el equilibrio de sus jugadores. Ander Herrera, que estuvo hablando con Football Emotion a través de las redes sociales, contó uno de los batidos que toman los jugadores. Se trata de una bebida que beben antes de los partidos para potenciar el rendimiento durante los 90 minutos de cada compromiso. Y como componente principal, destaca la remolacha. Nos dan un batido de remolacha que a la gente le da mucho asco. Creo que es lo único que está científicamente probado que mejora el rendimiento. Así lo explicó Ander Herrera, que como curiosidad contó que es un batido de color rojo que hace que parece que sangres al hacer pis después de los partidos. Así lo ha revelado Ander Herrera. Por tanto, estas son las últimas noticias del Paris Saint-Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, por ejemplo, de esta primera. ¿Qué os parecen las declaraciones de Zanetti comentando que Messi habría puesto en peligro el futuro del Inter? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!